Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Great Hero Beard, ¿vale? El héroe de la gran barba, o el gran héroe barbudo Estamos en el nivel 41, lo habíamos dejado en la tercera fase, ¿vale? Habíamos pasado ya esto, habíamos pasado esto Estos son como los bosques, estos son como las nubes, no sé, las colinas, el bosque Y estamos en las profundidades En la oleada 6 habíamos perdido, teníamos habilidades Creo que lo importante, creo que es importante darle todas las habilidades primero, ¿vale? Desbloquear todas las habilidades y luego ya irlas mejorando Pero bueno, la regeneración me ha servido bastante A ver si podemos pasar las 6 oleadas Había quedado en la quinta, a nivel 30 y pico Así que yo creo que me la puedo pasar A ver No consiguen bajarme la vida, tengo muchísima Y me regenero un huevo, chaval La música es espectacular La música es espectacular No sé cuál es el final del juego, me refiero No sé a qué nivel es el final Si tiene New Game No sé nada, tío Pero yo calcularía que por el 150 es el final Ahora vemos el mapa Por el mapa podemos verlo Más o menos, creo Level up Estoy todo el rato a tope, tío Pum Pum Empiezo a atacar rápido Creo que voy a darle crítico y attack speed Tengo un montón de daño y un montón de vida Por ahora me está haciendo falta crítico y attack speed Creo yo, eh Vale, oreadas Oreadas 6 Esto te ha hecho ya Te ha hecho el mano 2.000 de vida tienen Toma Otro level up Perfecto De puta madre Habilidades Voy a darle esto Probabilidades de hacer un combo de 4 ataques Eso puede estar súper bien, tío Cada uno Cada uno a 3 segundos Tienes la probabilidad de llamar un relámpago Que hace objetivo al azar a un enemigo, ¿no? 8% O sea, cada uno Cada uno a 3 segundos Tenemos un 8% de probabilidad De que caiga un rayo sobre un enemigo al azar Que no me explico bien Que soy retrasado Esto me da más defensa Pero me quita la vida que me dan, tío Buah, esto es la leche Es la polla esta espada, eh Vale Objetos Sandalias Vida y crítico Vida y velocidad y ataque Vida y crítico Vida y crítico Estadísticas Hemos dicho que vamos a darle velocidad y ataque y crítico, ¿no? Vale ¿Podemos ir para abajo? Que debe ser algún bot secundario O arriba Que igual el bot secundario es el de arriba Ah, a ver, el de arriba Los combates que tengan más oleadas Son donde más experiencia ganas Son los más difíciles, desde luego Pero creo que es donde más experiencia ganas, tío Mirad la barra de experiencia de abajo, ¿vale? Como sube Buenísima Wow, esa tortuga Vale, no me quita nada Te reviento Buenísima ¿Le he hecho el combo de cuatro ataques? ¡Oh! ¿Habéis visto el combo? Quiero ver eso contra un boss O contra un enemigo con mucha vida ¡Oh! ¡Vaya guancho! Son cuatro ataques que hacen el 100% de tu daño, tío Toma Está súper roto el combo, ¿eh? ¡Tarán! Combo, 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 combo Joder, lo cago a tratar todo ¡Muerte ya! Ah, pensé que iba a venir algún boss Pues por aquí no es el boss Igual es por abajo Si es que hay un boss Un boss secundario, quiero decir Pues estoy empezando a ver más necesario El... Mejorar el combo Que el ataque de área, ¿eh? Nice ¿He subido tres niveles? He subido un huevo de niveles, tío Tres, tres, siete Velocidad de ataque, uno Defensa, ciento uno Pero pierdo vida, tío ¿Me compensa? Yo creo que me compensa, ¿eh? Y aquí me compensa también el daño Bueno, no sé A ver Cincuenta y nueve No, voy a llevarme el daño Habilidades Voy a darle esto 8% de probabilidad de que caiga el rayo 16% ¿Y esto? ¡Hostia! Probabilidad de resucitar Chaval, si caemos en combate Toma ya Clash of interest It's now or never Es ahora o nunca A ver Eh, esto es un... Esto es un... Un boss Está la princesa atrás, tío Este es el boss, macho Bueno, pues lo hacemos de una vez ¡Uh, el rayo! No ha hecho mucho daño, ¿no? Ha impactado en los tres A ver A ver si cae otra vez Tira el rayo, coño Ha quitado 700 y pico el rayo ¡Dios! ¡La vida de este tío! Vaya hostias me mete, tú ¡Dios! ¡Me ha quitado 1000! ¡Hijo de puta! Ah, pero yo... Yo también le meto bien, ¿eh? Cordo No creo que me pase esta fase Como me vengan dos cangrejos seguidos O sea, dos cangrejos en la misma oleada Igual muero, ¿eh? Aunque tengo el berserk Si me bajan por debajo del 30% Level up Vale Hostia, cangrejo y tortuga, tú El personaje, por lo general Por lo que estoy viendo Ataca al que menos vida tiene A los adds Por decirlo de una manera, ¿vale? Ataca a los adds Ah, igual si me lo hago Tiene pinta de que sí Fuera 23.000 de vida Nah, me lo hago Me lo hago, me lo hago, me lo hago Ataca muy deprisa realmente Pero me lo hago igualmente ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha hecho un combo? ¡Oh! No me jodas Nah, me muero ¡Qué cojones! No contaba con eso Me ha hecho un pedazo de co... Hijo de puta, chaval 116 de defensa Uy, se está guapo Cuatro objetos ¡Dios! ¡Dios! 192, 5% 192, 5% ¡Wow! Estadística, crítico 20% de crítico ¡Ojo, eh! Hemos perdido un montón de vida Me acabo de dar cuenta Que he perdido un montón de vida Uy, voy a ir aquí Son 7 oleadas Y aquí puedo subir un montón de niveles Me quitan súper poco, eh Tengo un montón de defensa No me esperaba Que el calamar ese de mierda Me hiciera un combo Eso es lo que me ha matado El combo, tío Toma ¿Y esto? ¿Qué coño eres? Una gamba con armadura, tío ¿Qué es eso? Toma Combo Hay una bota por ahí Flotando Mírala Jaja Otra ahí arriba Buena Ah, me la... Esta me la hago El 20% de crítico Se nota mucho Toma, 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 toma Se nota un montón El 20% de crítico Mierda Igual palmo aquí, eh Voy a matar a uno rápido Si no estoy muerto Buena, coño Ese combo ha estado de puta madre Tengo que recuperar la vida perdida Nada, para estar Queda una oleada más Por favor, que no vengan cuatro Por favor Que no vengan cuatro Solo pido eso Que no sean cuatro Ah, mira un bot ¡50.000! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi vida! ¿Qué cojones? ¿Pero me estás vacilando? Esto está yendo muy lejos, eh He perdido daño ahí Pero bueno 585 750 Coño Estadística Vida Daño Ataque speed, tío 6 de 7 5 de 6 Son los bosses que no he podido matar, tío Bueno, aquí va Que son seis oleadas Y aquí puedo subir bastante nivel Matando nemos Se está complicando el juego, eh Cada vez es más difícil Una evidencia Una evidencia, por supuesto Pero me refiero Antes progresabas muy rápido Y ahora Se nota que necesitas farmear ¿Sabes? Pero bueno Para eso te metes en Aquí Cámara rápida Y a tomar por culo Yo creo que con 5 niveles más Puedo matar al pulpo Vale, habilidad Perfecto Eh... Probabilidad de resucitar Cuando tienes por debajo el 50% Incrementa la defensa Probabilidad de resucitar Puede estar guay, tío ¿Y este, esta? Probabilidad de recuperar el 25% de la vida Cuando matas a un enemigo Hostia, que guapo, tío De aquí no me interesa nada Vale Estadísticas Más crítico Y más velocidad de ataque Sí Voy a repetir esto, eh Después de esto Voy a ir al pulpo Creo que estoy listo Para matar al pulpo Nivel 50 No sé que tiene el puto juego Que es un vicio Estas mierdas de juego En vician Que flipas Mira, hemos subido dos niveles Buenísimo No me vale nada Vale, ¿qué me ha dado? Un punto de estadística Maravilloso Habilidad Recuperar vida O la defensa Luego le damos ese Estadísticas Pues crítico Voy a darle vida Y voy a darle Más ataque speed Vale Voy a poner pulpo Quiero rescatar a la princesa Me da 2% más de experiencia Yo creo que esta vez me lo paso Me encanta la música De esta fase De verdad Maravillosa Patapum Toma combo Vaya crítico Vaya Vaya crítico Buena Esto es level up Cuando le mate Buenísimo A ver el puto pulpo Combos Combos Tío Dios Es que No tío Es una locura No Es que No puede hacer eso Tío Tío Sácate un combo Por favor Que nos vamos al pozo Un combo Está Está nada Está nada Ya Combo 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 Golpe Me lo pasé Lo que he desbloqueado Princess Swim a lot Me cago en la leche Lo que me ha costado Dios 852 De daño Y casi mil de vida Defensa 44 Mil de vida 351 De defensa Buah He perdido mucho crítico Aquí 5% Es un huevo Tío Pero tengo un montón De vida Papá Recupero crítico ¿Dónde está la princesa? Ah Aquí Eh Creo que voy a volver Voy a farmear esta fase Y luego hay que ir a por el otro Tío ¿Tenía 50.000 de vida el otro? Yo creo que hasta nivel 60 No podré matar al Al otro boss Lo bueno es que ya puedo hacerlo en cámara rápida Esta fase Yo creo que al pulpo me lo hago ahora He ganado muchísimo Muchísimo daño Me ha dado súper buenos objetos Bueno Daño y vida Una barbaridad Cuanta más vida tengo Más vida regenero Porque es porcentual Así que ¿Veis mi vida? No baja Ahí está Mira la paliza que le voy a meter ahora Mirad qué diferencia ¿Estáis viendo la diferencia? Con los objetos que me ha dado Es que Qué barbaridad Ah chaval Qué barbaridad 865 de daño Pero pierdo vida 1049 de daño Esto no me da defensa Pero me da Me da un montón de vida Bueno Tampoco tanto En verdad Tres objetos Dios Ataque 344 Ataque speed Defensa Ataque speed y vida Voy a darle ataque Flipa chaval Flipa 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 Eh Velocity ataque Voy otra vez eh Voy a farmeármelo dos veces Por lo menos Y luego iré al otro boss A ver si puedo subir al 55 Yo creo que sí Vale Vaya tela Vaya opciones Ven aquí Ven aquí Combo Márgate un combito Mi vida chaval Venga Espabilado A ver qué me das 200 de vida Attack speed No me interesa 460 de vida Pierdo crítico 37 Y 500 Uf Me voy a poner esto Bueno Espérate 1380 de daño Bueno Bueno chaval Me pongo esto Pierdo un poco de defensa Pero gano 500 de vida Eh Espérate Habilidad La última que nos queda Vale Ya podemos Recuperar vida Ahora hay que empezar a mejorar Mejoraré esto Y ya veré qué coño le doy Y aquí Crítico Voy a farmeármelo otra vez eh La última ya Al 55 Voy a por el otro boss Ya no creo que con lo roto que estoy ahora Que se me resista el otro tío No creo eh Que mira que hostias Meto Que rápido llego al boss A ver A ver tú Ataque 141 Vida Es que pierdo crítico Tío Pero bueno Ganó No sé Nah No me lo voy a poner 344 defensa No lo quiero No quiero nada Vale Eh Espera un momento Stat Eh Velocidad Vale Venga va Nivel 55 Ojo eh Yo creo que me lo hago de sobra Hagan sus apuestas Señores Si yo creo que me lo hago de sobra No me sorprendería mucho que me matase De verdad me sorprendería infinito Estoy broken de cojones Vale Vale boss A ver que me cuentas Dios lo que me ha quitado No puede ser A ver A ver cárgate a la mangosta esa de mierda Vale Vale ahora Uno versus uno Dios Que puñetazos Tío Oh Eh Se está curando ¿Por qué se cura tanto? No No Pero Ah Ha resucitado ¿Pero por qué se cura? ¿Por qué se cura tío? ¿Está bugueado? Se ha curado muchísimo No entiendo Los objetos Uh Collares Chaval Por fin Collares ¿Por qué se ha curado tanto? Es imposible matarle Clases of intent Es imposible Habrá que avanzar más Ah mira podemos ir aquí ya Al castillo Esqueletos Tendrá que ser más adelante Cuando quites yo que sé 10k 20k Volveré al nivel 70 O así Ya verás Es que no sé Yo creo que si no se curase Tuviera una oportunidad Si tuviera suerte Con los combos y tal Tuviera yo una oportunidad Contra él Pero se cura todo tío Hijo de puta Buena Mira el de la rueda Como el del dark Del dark souls Tío Los pingles ese Como se llamaban Buena Sigue pegando el tío Obsesionado A ver 1070 de vida tú Pero me quita defensa No me da nada HP 700 Pero no No vale nada Habilidad Voy a darle el último punto aquí Estadística Pues ataque speed Creo que lo suyo sería Seguir farmeando esto A ver cuánto subo Siguen dándome Muchísima experiencia aquí O sea me lo hago Súper rápido Y me da muchísima experiencia Nada pero voy Voy a avanzar ¿vale? Después de esto seguimos avanzando A tu casa 390 Crítico 5% Te digo Lo quiero Lo quiero Lo quiero Que pierdo vida Crítico 29% de crítico Tengo The road of dreams El camino de los sueños Es que hay que avanzar Es que hay que avanzar Para conseguir nuevos objetos Tío Porque aunque puedas subir Mucho mucho de nivel Lo que de verdad te da progresión Es Son los objetos Me ha quitado Me ha quitado mil El cabrón 1200 Estoy sufriendo En verdad Mirad mi vida Estoy sufriendo Doble arqueros Aquí muero Me quitan muchísimo ¿Por qué me quitan tanto? ¿Por qué los arqueros quitan tanto? ¿Por qué leo? ¿Por qué quitan tanto? Defensa Vida 1769 Ataque tú 712 Defensa Ataque speed Crítico 1013 De vida Ataque speed Voy a ponerme esto Y compenso la pérdida de vida Con este escudo Un punto de habilidad Esto es bueno Creo que Le doy el combo La probabilidad de combo Probabilidad de resucitar Probabilidad del rayo No me interesa En verdad El berserk Mira Ataque crítico Uh Le voy a dar esto Tenemos ahora 28% de crítico 21% Stats Vale Vida Porque he perdido vida antes Con los objetos Tío Los arqueros meten demasiado Me había caído Y ya me están pegando Meto un cristo Chaval La espada que me he puesto He perdido vida Pero he ganado Mucho defensa Y de todo Ya no me quitan Tanto los arqueros Antes me quitaban 700 Una barbaridad Si Ahora me quitan Lo que me tienen que quitar Está bien Level up Boom Logro desbloqueado Un expected complications Level 60 Ala Nada Pero creo que Sigo sin poder matar A la rana Eso eh Me hace falta Por lo menos 10 niveles más Para matar a la rana Estoy convencido De eso Ah Pero esto me lo hago ya Bueno Dios Vale Me lo hago Me lo hago Tengo que farmear Esta fase Si Por lo menos Hasta el 60 y algo 63 64 Vale Perfecto Chavales ¿Qué tienes por aquí? Nah 651 3% crítico 1067 1067 795 1830 13 de defensa Eso está guay Vale Buenísima Crítico Habilidad Voy a seguir dando esto Tenemos 31% de crítico Eso es una burrada Voy a ir a una nueva Y si tal Pues vuelvo y farmeo esa Tienen 20.000 Buah Me quitan 700 Dios Lo que me meten Hola Pero que cojones Lo que me dan Nah Aquí no puedo hacer nada Hasta luego ¿Qué dices? Pero como me hacen esta Como me hacen esa carnicería Si tiene sentido Attack Speed ¿Qué dices? 4.400 Se han pasado aquí Objetos ¿Qué dices, tío? A ver, un momento ¿De aquí a aquí Hay una diferencia De 3000 de daño? Voy a volver a intentar Con la espada nueva Igual, me revientan Es la defensa Y la vida Lo que me falla Ahora no he pasado De la primera fase 3.400 ¡Qué fuerte, tío! Voy a ver aquí Voy a hacer un par de niveles Aquí Oye, con la espada nueva ¿Podré matar a la rana? Yo creo que no, eh Aún me falta daño, tío Yo creo que hasta el nivel 70 No puedo matar a la rana Chaval, que fácil ya me lo hago Tiene una espada de 1300 Y me han dado una de 4.400 O sea, que cojones Como bola, macho Puto vicio de juego, coño ¿Qué me han dado? 300 más de vida Me parece Crítico 2% Crítico 4% 3.45 de ataque Uh, me va a llevar eso Objetos Nah, pero no me valen de nada Son basura Stats Attack Speed Voy a darle vida, tío Y ahora seguiré dando crítico Voy a intentar la rana ¿Qué cojones? Voy a intentarlo Los mato de un golpe, tú ¿Estáis viendo la experiencia que me dan? No sé, es lo que os dije Subo de nivel Pero no... Los objetos son mierda aquí A ver la puta rana, tío Ah, me la hago Me la hago, me la hago, chavales Me la hago Vamos que sí me la hago Uh, guanchoteado No hay puto guanchoteado 82 de ataque Y 6 de ataque speed Oye, los guantes Oye, los guantes no son un poco mierda O sea, no es un objeto un poco mierder Porque 82 de ataque es súper poco O sea, es casi nada Es basura 155 de ataque 521 de vida Voy a darle esto Pierdo un poco de crítico Monstrux Think Sword Épica Vale A ver, si me hubiese llevado esta espada antes Después de matar a la rana Antes Cuando no pude Pues habría estado bien Pero ahora no vale nada Eh, a ver aquí Lol Vale Parece que por aquí sí puedo Sí puedo progresar El otro es como el camino secundario ¿Sabes? Hostia, pero estoy sufriendo, eh Igualmente Creo que me voy a empezar a volver A darle vida, eh Al personaje Sí Tengo que darle vida, gente Y todo vida Tengo que darle vida Eh, crítico Vida Habilidades Mira, chaval Lo que os decía Mil de vida Y 10 de ataque speed Mil de vida Mil de vida Atac y defensa Defensa y vida Defensa y vida es mejor Mil de vida, chaval Un puto de stats Maravilloso Crítico Brutal A ver si podemos ahora Level up Y claro Es lo que os digo Mientras más vida tienes Más te regeneras Me he regenerado 300 y pico Por segundo ¿Sabes? Aparte de aguantar más golpes Te regeneras más Es que La 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 habilidad de regeneración Me parece esencial, tío De inicio Me parece súper esencial De inicio Para progresar bien ¿Veis qué diferencia La vida ahora? Es un paseo ahora Toma Me he curado hoy Con la habilidad De esta que te curas Cuando matas Bueno, espérate Que tampoco es un paseo Me están reventando Toma Toma Vale, level up Pero de esta no paso ya De esta oleada No paso Tengo el berserker Pero no me salva Oh, espérate Nah Bueno, de esta oleada No paso He llegado a la última No está mal No está nada mal Inventario 1100 de vida 1100 de vida Pierdo algo de defensa Pero ganó ataque speed Ganó de todo 1200 de vida Voy a darme vida Más que ataque 9, 9, 9, 7 Defensa Defensa Wow Vale, habilidad Más crítico y todo eso Logro desbloqueado Be faster than your enemy Ah, consigue 100 Velocidad de ataque Vida Crítico 7 de 8 Voy a farmear este Voy a subir un par de niveles aquí Vaya palizas Dios Si me tocas Casi todo crítico ya Que palizas Chaval Pum, pum Babilaos Start Vida Algo bueno Crítico 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 730 de vida Voy a darle esto Porque el ataque me da igual 6% de crítico Pero pierdo un montón de vida Así que no Objetos Defensa 94 Vida y crítico Vida y crítico Un poco menos de vida Pero un más de crítico 94 Vida 2300 Dios Chaval Brutal Voy aquí Que no pase de la primera A ver ahora Ahora si Yo creo que de sobra Ahora si paso de la primera Vamos Que si paso Pero igual de la segunda no Meten mucho Tío Meten demasiado Para tener un puto brazo Mira este Para tener un brazo Lo que mete el cabrón 60.000 Me ha quitado 2.000 y pico A ver Matarle le mato De sobra Bueno Tanto como de sobra Pero Matarle le mato Bien Ahora son dos Nah Contra dos No puedo Ni con el berserker Le he cortado el ataque Acabo de salvarme Porque le he cortado el ataque Dios 72 10 ataque speed Necesito una espada ya Mejor Mira esto Pierdo 300 de ataque Pero gano 3% de crítico Super worth it 5700 Worth it Vida 1400 Vale Buenísimo Stats Crítico Joder chaval ¿Por dónde voy ahora? Es que esto es súper difícil Voy a intentarlo aquí otra vez Creo que me lo paso Estoy hiper fuerte Quiero llegar a un boss Quiero al menos verlo Tío Bumbo Easy peasy Easy peasy Ahora el daño de área Si me viene bien Porque tengo un montón Tengo un montón de crítico Tío Creo yo No sé qué pensáis vosotros Este es el boss ¿Verdad? A ver Nada Un grupo El boss vendrá en la siguiente fase Seguro ¿Area? Puma Puma Brutal Voy a farmearme esta fase Habilidad Vale Tenemos esto a tope 41% de crítico Tío Más vida Defensa No 5% de crítico 11% 11 de attack speed Pierdo mil de vida Pero 5% de crítico Es una barbaridad Tío Objetos 253 Vida Por ahora Este es muy crema Buenísima False savage Is here Lol A ver Veamos lo que tal es Este es el boss Porque está la princesa Claro, coño Tiene sentido Lo que me meten, tú Bueno, lo que les meto yo Qué cojones Level up Tengo prácticamente 50% de crítico O sea, cada O sea, uno de cada dos ataques Es crítico Casi Eso es muchísimo Voy a entrar en Berserk Ahora Bueno Me curo 500 Por segundo Estoy a punto de Berserk Oleada 8 De 9 Vale, Berserk Molaría mucho Que Berserk También te diera velocidad Ataque Sería, sería No sé De cajón ¿Sabes? 400.000 El jinete Decapitado Qué guapo Si me meto un Ah, estoy muerto ya Me cago en la puta Chaval Lo que me falta Para matar a este tío 2.900 de vida 2.900 de vida Pierdo crítico No pasa nada Alguna espada Esta será mejor que la mía Mira, ahí está Defensa 1097 Pero pierdo 1.000 de ataque Y pierdo crítico 5.700 Ah, pero no es tan tan mejor Esta va a ser un poco mejor Dos puntos de estadística Dos No, uno Dos Vale, crítico Vida Crítico Es que full crítico, tío Me parece la polla Full crítico Nos hemos quedado en el boss, tío Así que debería farmear Debería farmear Pero ya lo hago en otro episodio Vale, gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta otra